Bueno, Jaime Bailey me mandó su libro, A los Genios, con todo mi cariño, Jaime Bailey, yo me considero amigo de Jaime Bailey, amigo distante, pero amigo, y he leído el libro. Bueno, mi diagnóstico sobre Jaime se confirma, Jaime es un suicida, Jaime es un gran tipo obsesionado con mecanismos, o digamos gobernado por mecanismos autodestructivos, porque el libro es bárbaro. El libro es bárbaro, es un libro que ni las enemistades más enconadas, más insidiosas, más envenenadas de Vargas Llosa pueden leer sin sobresalto. Es un libro sañudo, claro, ficcional, entre comillas, inventa cosas y demás, pero es un libro, wow, un libro que yo he leído con dificultad, lo he leído completo, por si acaso, lo gasté un poco, lo gasté un porcentaje notable del fin de semana para leerlo por completo. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo discreto, no voy a leer ejemplos extremos. Gabito no le hizo nada a Patricia, dijo Mercedes, Mercedes, la esposa de Gabriel García Márquez, furiosa, arrodillada al lado de García Márquez, mirando con odio Caribe a Vargas Llosa. Eso fue después del puñetazo, ¿no? Esa es la historia del puñetazo, cuando a Vargas Llosa le pegó un puñetazo a Gabriel García Márquez, en la antesala de un cine en México en 1976. Entonces Mercedes, furiosa, dice, Gabito no le hizo nada a Patricia, imposible, a él solo le gustan las mujeres guapas. Con gesto altivo y desdeñoso, mirando a su amigo caído, resuelto no verlo nunca más, a terminar en ese instante y para siempre aquella amistad que parecía inquebrantable, Vargas Llosa no se arrepintió de haberlo golpeado y tumbado, de haber hecho justicia con sus propias manos. Es un canalla, un miserable, pensó. Se aprovechó de que Patricia estaba dolida porque yo le había dejado, porque yo la había dejado. Le contó que nos fuimos de putas en Caracas, le dijo que debía divorciarse de mí, y finalmente la llevó a un motel y se la tiró. Y yo tendré que vivir con ese dolor, con esa herida abierta, con las palabras humillantes que me dijo Patricia de Nueva York, La noche que murió Franco, es un amante exquisito. No le bastaba con escribir mejor que yo, pensó Vargas Llosa, ardiendo de rabia. No le había escrito yo un libro diciéndole que era Dios. No me había hincado de rodillas ante su género literario desde que lo conocí en Caracas hace nueve años. No estaba claro que, como dice siempre Carmen, él era el genio y yo el primero de la clase. Hay frases que no puedo leer, no puedo leer, no puedo leer, no puedo leer. Es Bailey de Satao. Bailey de Satao. Sí. Sí.